...por acá unidos por la evolución de la barbería. Hola, Cieja. Hola, licenciado, en esta tarde va a haber harta sorpresa y premios. Muchos premios para todos esos barberos en este día y tarde. Hola, ahí tenemos a la destinista de nombre preparando a nuestra candidata. Oye, un saludo para Mike Yuma en su canal de Yuma. Oye, para los que no saben, hoy su cliente va a entrar a algo. ¿Qué se presenta? Oye, vamos a estar rifando por acá un sillón y una espejera. Así que no se lo puede perder. Oye, lo que se viene es una batalla original. Barberos a la vista, realismo. Esto es algo real. Oye, nos acompaña Tente Barbería. Agradeciendo a Dicuazo, a de mujeres, a Angie. Oye, si quieres probar el mejor chorizo ecuatoriano al sabor colombiano, el arriero está por allá. El arriero, el arriero. Oye, fue yo de alguien que nos visita. Y las candidatas, Roger. Las candidatas están por ahí listas. Oye, ya están aritándose las tambas y ya estoy preparando a todas las candidatas. Oye, este día es de eventos, de sorpresa. 40 años del Guasmo Sur se firman con hoy, aquí, aquí, aquí. En el corazón del Guasmo, en el Pedregal. De Barbería cerramos los 40 años del Guasmo Sur. Oye, y un agradecimiento a la esquina de pollos de Alex que se suma a este evento. ¿Por qué? Porque se están celebrando los 40 años del Guasmo, señores. Y un saludo para el Comité Central acá del Guasmo Central a cargo del señor.